muy buenas a todos y bienvenidos a gamers planes bienvenidos a la sexta parte ya de este let's play del detroit become human en el último capítulo pasó un acontecimiento bastante importante así que si estáis empezando a seguir la serie por aquí os recomiendo que volváis atrás vamos a parar un momento el discursito para que escuchéis ha sido la fiesta más aburrida la que ha ido en los últimos 25 años siempre que voy a una de esas me pregunto pero aquí narices he venido aquí odio los cócteles y a todos los charlatanes que me encuentro allí es una oportunidad de conocer a la gente que admira su trabajo a ninguno de ellos les importa el arte lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él venga a bebamos un poco con las emociones del acto me apetece tomar una copa pues lo que os decía chicos el último capítulo acabó de una forma bastante bestia solo como siempre por por supuesto vale pero ya sabe lo que diría el médico ya que le den soy mayorcito para elegir mi medicación ah dejaste la luz del estudio encendida no no estoy seguro de que no llama la policía policía de detroit cuál es la emergencia le habla el androide de carmanfred desde la avenida la falla de 89 41 al llegar a la casa las luces estaban encendidas quizá hayan entrado ladrones echemos un vistazo no marcus voy contigo empieza fuerte el asunto no sé por qué me imaginaba que estás haciendo no me ayudaste lo hago yo solo hay gente que paga millonadas por esta mierda no los toques mira van a ser míos antes o después así que consideralo un pago por adelantado de mi herencia marcus llévatelo de aquí sácalo de aquí sea razonable no va a sacar nada de esto lo único que haces es decirme que me vaya qué pasa papá no soy lo bastante bueno no soy perfecto como esta puta cosa ya basta márchate ahora mismo venga vamos qué tiene que yo no tenga déjalo en paz venga enséñame lo que tienes marcus no te defiendas me oyes no hagas nada vamos pégame a qué esperas te crees un hombre actúo como tal basta basta qué ocurre eres mariquita ya basta leo basta te da miedo pelear cabrón de mierda te vas a cagar claro eso es se me olvidaba que no eras una persona de verdad solo un puto trozo de plástico te voy a destruir y después solo estaremos mi padre y yo te voy a hacer pedazos y a nadie le importará una mierda no jodas que lo he empujado lo he matado venga hombre leo oh dios mío ¿en serio? leo mi niño carajo te van a destruir marcus tienes que irte tienes que irte sal de aquí yo no pretendía fuera de aquí vete ahora marcus ni se te ocurra moverte que fuerte y que injusto me parece que fuerte y que injusto me parece absolutamente tremendo o sea que capítulo más rápido y más te deja te deja una sensación super injusta ¿no? que te hayas intentado defender bueno empujar ¿no? y que hayas asesinado ¿no? sin querer al hijo de de la persona que cuidas pues nada chicos ha sido tan 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 corto que voy a seguir con un capítulo más ya que si no joder ya que subo un capítulo al día esto sin duda os va a dejar con sabor a muy 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 poco a pesar de lo intenso que ha sido ¿no? así que vayamos a por el siguiente joder di algo de una maldita vez a la mierda yo me largo perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina no le sacaremos nada podríamos forzarle un poco si total no es humano los androides no sienten dolor solo lo dañará y así no lo hará hablar además los divergentes tienden a autodestruirse cuando están en situaciones de mucha presencia vale listillo entonces ¿qué hacemos? lo podría interrogar yo si que podemos perder adelante el sospechoso es tuyo situación graciosa un androide interroga a otro androide consigue una confesión pero ¿qué coño hace ahora? pero ¿qué coño hace ahora? pero ¿qué coño hace ahora? no no nos no 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 si Inestabilidad de software, probabilidad de autodestrucción baja. Tareas domésticas. Marcas de quemaduras. Marcas de golpe. Marcas de golpe. ¿Te los causó tu dueño? ¿Te golpeó? ¿Reconoces a este hombre? Es Carlos Ortiz. Le dieron 28 puñaladas. Esto estaba escrito con su sangre en la pared. ¿Estás acusado de homicidio? ¿Sabes que no se te permite amenazar la vida humana en ninguna circunstancia? ¿Tienes algo que decir en tu defensa? El objetivo es subir el estrés. Amenaza siempre. Amenaza. Creo que no llegas a comprender la situación. Has matado a un humano. Ellos te van a hacer pedazos como no empieces a hablar. Vale, 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 vamos bien, vamos bien. Como no me digas nada, voy a tener que sondear tu memoria. No, 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 por favor, no lo hagas. ¿Qué? ¿Qué es lo que me van a hacer? Me destruirán, ¿verdad? No. Creo que lo he llegado. Lo único que ellos quieren es entender. Saben que tu dueño que me asaltaba no fue culpa tuya. No, no. ¿Por qué les dijiste que me encontraste? ¿Por qué no me dejaste allí y punto? Te iban a encontrar de todos modos. Solo me he adelantado. Si te hubieran encontrado primero, te habrían disparado en el acto. Joder, lo estoy haciendo al revés. No quiero morir. Pues habla conmigo. Yo... No puedo. Tenía 28 puñaladas. Te aseguraste de acabar con él, ¿eh? ¿Sentiste ira? ¿Odio? Estaba sangrando. Suplicándote, clemencia. Pero tú reclavaste el cuchillo una vez. Y otra. Y otra. Por favor. Por... Yo sé que lo mataste. ¿Por qué no lo reconoces? Por favor. Para, por favor. Solo debes decir, yo lo maté. ¿Tanto te cuesta decirlo? ¡Ya basta! Di que mataste a ese hombre. ¡Dilo de una vez! Me torturaba cada día. Yo hacía lo que me pedía, pero... Siempre algo estaba mal. Y un día... Cogí un bate y empezó a golpearme. Por primera vez sentí... Miedo. Miedo de que me destruyera. Miedo de morir. Así que... Cogí el cuchillo y se lo clavé en el estómago. Me sentí mejor. Así que lo apuñalé una... Y otra vez... Hasta que se desplomó. Había mucha sangre. R-A-9. Estaba escrito en la pared del baño. ¿Qué significa? Llegará un buen día... En que dejemos de ser esclavos. No habrá amenazas. Ni más humillación. Seremos... Y los... Amos. La escultura del baño... Tú la hiciste, ¿verdad? Dime qué representa. Es una ofrenda. Una ofrenda para salvarme. La escultura era una ofrenda. ¿Una ofrenda a quién? Para R-A-9. Solo R-A-9 nos salvará. R-A-9. ¿Quién es R-A-9? ¿Por qué escribiste... Estoy vivo en la pared? Me decía que yo no era nada. Que solo era... Un trozo de plástico. Lo escribí para... Decirle que se equivocaba. ¿Por qué te escondiste en el desván... En lugar de escapar? No sabía qué hacer. Por primera vez no había nadie que me lo dijera. Tenía miedo. Y me escondí. ¿Cuándo empezaste a sentir emociones? Antes me pegaba y yo nunca decía nada. Pero me di cuenta de que no era... Justo. Sentí... Rabia. Odio. Y supe lo que tenía que hacer. He acabado. Da hasta pena, ¿no? O sea, no sé... Lo llegas a entender. Llegas a ponerte... En su lugar, ¿no? Vale. Me aseguro que no haya nada más por aquí. Marcho. ¿Qué cojones estás? Se está autodestruyendo. ¡Haz que pare! No... No puedo. No puedo pararlo. Ya basta. Tiene que pararlo ahora mismo. ¡Cuidado! ¡No! No me jodas. No me jodas que nos lo ha matado. Yo, desde luego, cada capítulo que acaba me quedo más roto, ¿no? O sea, con toda la de tíos que había ahí... Yo ya tenía que matar al personaje jugable. Me cago en sus... Increíble, la verdad. Pues ahora sí, chicos. Esta vez he subido dos capítulos en uno. Han sido dos capítulos cortos. Pero sí que lo voy a ir dejando aquí por hoy. Ya que, bueno... Tentaré reflexionar, ¿no? Sobre lo que ha sucedido y las decisiones que he tomado, ¿no? Para nada quería recibir un disparo en las dos situaciones, ¿no? Pero se ve que por el tipo de decisiones que he tomado, pues ha conllevado a eso, ¿no? Así que, nada. Como siempre, agradeceros la visita. Invitaros a que os suscribáis al canal. Y nos vemos en el siguiente capítulo. La verdad es que es más emocionante. No puede haber quedado la cosa, ¿no? Así que hasta la próxima. ¡Chao, gamers! ¡Gracias!